Dragon Ball Super Manga 96, adelanto, Orange Piccolo obtiene Ki Divino, Bulma descubre la verdad. Hey que tal comunidad, ya ha llegado su tío Vegeta trayéndoles un nuevo video. Luego de un mes de espera, por fin, han salido los primeros borradores por parte de Toyotaro, donde se nos ofrece un vistazo de lo nuevo que se aproxima en el manga. A pesar de que aún se continúa haciendo el reciclaje de la película de Dragon Ball Super Super Hero, Toyotaro no nos ha quedado mal y en los borradores nos ha agregado contenido extra, es decir, escenas que no llegamos a ver en la película y como cada mes vamos a echarles un vistazo y darle su respectivo análisis. Así que, sin más que decir, comencemos. El nuevo capítulo llevará por nombre Los Saiyajin se unen a la batalla. Estas páginas han sido traducidas por el buen Sekai de B. El capítulo daría inicio con Bulma teniendo una conversación con Trunks donde le revelaría lo que está ocurriendo y por qué Piccolo había ido a pedir un deseo a Shenlong. Trunks está bastante enérgico y dice que si acaso podría haberlos creado el Dr. Edo. A lo que Bulma le pregunta a Trunks cómo demonios sabe eso. A lo que Trunks ya sin nada más que perder, le confiesa a Bulma que él había peleado con ellos antes, pero muy posiblemente no con los que peleó Piccolo, sino que pudieron ser otra clase de androides. Y si los androides a los que se está enfrentando Piccolo son mucho más fuertes a los que él se enfrentó, entonces él está en graves problemas. A lo que Bulma le dice que por qué no se lo había dicho antes. Trunks se defiende diciendo que fue cierta madre que le había prohibido las actividades de héroe y cuando se lo había prohibido no quiso escucharlo. Esto posiblemente a lo que había vivido Gohan en la saga de Majin Buu y Bulma quería que llevaran una vida normal. A lo que Bulma termina por aceptar su error, ya que si Trunks se lo hubiese comentado, ella hubiese podido manejar las cosas de manera diferente y no estarían en este problema. En ese momento llega Goten en la nube voladora y al ver a Bulma inmediatamente trata de disimular que Goten vino solo para estudiar con Trunks. A lo que Bulma, harta de esta situación, le dice a los dos que su castigo se había terminado, pues pueden volver a utilizar sus poderes y que ahora es muy primordial ir a ayudar a Piccolo, por lo que les dice que pueden hacer un gran alboroto. Algo que evidentemente emociona bastante a Trunks. Goten está un tanto confundido de lo que está pasando, pero Trunks lo termina por poner al tanto de la situación, diciendo que Edo finalmente ha salido de la cárcel y ahora está trabajando para la patrulla roja. Bulma ha llamado a su nave para ponerse en marcha, pero cuando les pide a Goten y Trunks que le digan en qué dirección está el ki de Piccolo, algo extraño ocurre. Pues ni Goten ni Trunks pueden detectar el paradero de Piccolo, incluso llegan a confundir su ki con el ki de Dende, algo que es bastante extraño, pues en el último capítulo pudimos ver que Piccolo había despertado su máximo poder, convirtiéndose en Orange Piccolo, pero extrañamente Goten y Trunks no pueden detectar su ki, algo bastante extraño, pues incluso vimos como Krillin pudo detectar el ki de Gohan cuando este liberó su poder. Pero, este podría llegar a ser el inicio de una teoría bastante interesante, pues recordemos que los únicos ki que no pueden detectar los guerreros Zeta han sido el de los androides, los dioses y los ángeles, estos últimos debido a que ellos tienen ki divino, y cuando Goku entra en el estado del ultra instinto, los guerreros Zeta no podían llevarle el ritmo y difícilmente podían detectar su presencia por no decir que lo llegaban también a perder de vista, por lo que puede que el ki del Orange Piccolo haya obtenido parte de un ki divino, pero esto podríamos estarlo viendo en un próximo video. Volviendo a los borradores, Bulma decide que le preguntara directamente a Piccolo en donde está, por lo que comienza a marcarle a su teléfono. Volvemos a la base de la patrulla roja, donde vemos como todos han quedado con la boca abierta, pues Piccolo se manifiesta mostrando su enorme poder. Bulma se termina por dar cuenta de que Piccolo no va a poder contestar, pues muy seguramente deberá de estar luchando. Trunks le menciona a Bulma de que Krillin estaba llevando a cabo la investigación de la patrulla roja, por lo que él debe de saber la ubicación de ellos, a lo que Bulma decide también marcarle a Krillin para que los acompañe y esperar a que número 18 también los pueda acompañar, siendo así finalmente justificable el porqué Bulma trajo específicamente a Goten, Trunks, Krillinia número 18 en la película. Mientras tanto, Gamma 2 se muestra enfadado ante Piccolo y se lanza rápidamente a atacarlo, pero el androide queda sorprendido pues ve que su ataque no le hizo ningún daño, de hecho ni siquiera se ha movido. Gamma 2 continúa con sus golpes rápidos, pero esto no hace más que molestar al Namekiano, todos están sin palabras al ver como Piccolo ni siquiera se inmuta. Gamma 2 únicamente se maldice pues todos sus ataques no están haciendo ningún daño, pero al levantar la cabeza únicamente puede ver como Piccolo está listo para devolverle un golpe y los borradores han llegado hasta aquí. De alguna u otra forma, Akira Toriyama y Toyotaro han hecho más interesante estas escenas, pues en la película luego de que Piccolo despertara el Orange Piccolo, únicamente lo vimos recibir los ataques de Gamma 2 para ser inmediatamente acabado de un solo golpe y será en ese momento donde veamos al general Magenta escapar para así poder ir a despertar a Cell Max, el cual es muy evidente que será el clímax del capítulo 96 y los androides Gamma se unirán a los guerreros Z, pero lo que yo imagino es que esta pelea será un poco más extensa, pues a pesar de que en la película hay un lapso relativamente corto donde Piccolo solo le da un golpe a Gamma 2, imagino que luego de este golpe comenzará una secuencia de batalla que no se llegó a mostrar en la película, o eso quiero imaginar yo, pues en el capítulo anterior nos mostraron una pelea mucho mejor desarrollada donde vimos a Gohan y a Piccolo formar equipo contra los Gamma a diferencia de la película donde solo estuvieron en una pelea individual, así que imagino que su batalla será un poco más extensa sabiendo de sobra que a Toyotaro le gustan mucho las escenas de pelea. En cuanto a la primera escena se le agradece bastante al mangaka que se le diera finalmente una justificación de por qué Bulma llevaría específicamente a estos personajes, pero lo que si me dejó con bastantes dudas ha sido de por qué Goten y Trunks no pudieron detectar el ki de Piccolo, algo que es sumamente curioso, pues como te lo había comentado los únicos keys que los guerreros Z no pueden detectar son los ki de los androides y el ki de los dioses, por lo que la transformación de Piccolo se ha vuelto mucho más interesante, incluso me pregunto cómo será cuando vean la transformación del Gohan Bestia. Con respecto a los ataques de Gamma 2 se ven mucho mejor desarrollados, pues también podemos ver claramente cómo pasa de estar confiado a poco a poco comenzar a preocuparse, además de que los ataques en el estómago me recordó a cierta cinemática del videojuego de Metal Gear Racing, ojalá y espero no haber sido el único que pensó en esta escena luego de ver estos paneles. Por último estaría el hecho de que ahora Goten y Trunks no tendrán que ocultarse más al hacer sus actividades de superhéroe, así que parece ser que de aquí en adelante en la historia de Dragon Ball ahora estaremos viendo muy frecuentemente a los Gran Saiyaman. Pero ahora me pregunto una cosa, ¿cómo será la fusión de Gotenks bien hecha? Sabemos que en la película estaremos viendo a Gotenks gordo y al final de la película Goten y Trunks volverían a realizar la fusión correctamente. ¿Será acaso que al final del manga Toyotaro nos muestre el diseño oficial de Gotenks en el manga? Esperemos que así sea. De momento esto ha sido todo con respecto a los borradores. El manga se estaría estrenando oficialmente el día 20 de agosto y durante el transcurso de estos días se estaría llegando a hacer filtraciones del manga, así que suscríbete al canal para que seas de los primeros al ver el nuevo capítulo del manga completamente al español. Y como noticia final, el manga número 18 de Dragon Ball Heroes Ultra Got Mission ya ha sido liberada su traducción al español y en el canal ya hemos subido su respectivo resumen y análisis, además de que en la descripción de ese video te estaré dejando un link directo para que puedas ir a leerlo por tu propia cuenta. Este ya es el penúltimo capítulo antes de finalizar el arco de Ultra Got Mission y en el mes de octubre estaría estrenándose el nuevo arco que llevará por nombre Misión Meteoro y también sería el estreno del capítulo 51 de Dragon Ball Heroes, donde sería la llegada del nuevo villano que sería Maji no Soto. El problema está en que aún es desconocido de qué se tratará esta historia, pues todo estaría ocurriendo luego de los eventos transcurridos en Ultra Got Mission. Esperemos que en el capítulo 50 del anime promocional se nos pueda dar más pistas de cómo iniciará esta nueva historia, pues el capítulo 50 se estará estrenando en el mes de agosto, según lo dicho en el calendario oficial, así que estate muy al pendiente el canal que cuando sea estrenado yo mismo te lo estaré trayendo completamente al español. En fin, ¿tú qué opinas? ¿Qué te han parecido los borradores del manga 96? Dejanos tus opiniones y teorías en la caja de los comentarios.